Bueno, buenas tardes a todos. Agradeceros el que hayáis venido aquí a la presentación de la Semana del Comercio. Bueno, esta es una iniciativa que se enmarca dentro del convenio de colaboración, que desde servicios turísticos, como cada año, colaboramos con la Cámara de Comercio. Además, este año es un año importante, puesto que venimos de una época muy complicada, en relativa a la pandemia y también a todos los hechos que ha sufrido la ciudad. Con lo cual, este tipo de iniciativas, al final, siempre que redunden en beneficio de los ciudadanos y en beneficio también, en este caso, del comercio, que también va a ser el protagonista de esta iniciativa, pues bienvenida sea. Esto se enmarca dentro de otra serie de actuaciones, que ya entrarán más a detalle y se explicará de parte de Cámara de Comercio. Como siempre, pues agradecer la colaboración que desde la organización empresarial se realiza con la Administración, no solamente con este tipo de actuaciones, sino con todo lo que se ha ido viendo a lo largo de estos últimos años, donde creo que la colaboración ha sido, sobre todo lo más importante, satisfactoria, puesto que los resultados así lo demuestran. Y antes de darle paso, sí me gustaría aprovechar el momento, pues bueno, también para felicitarles en cuanto a la gestión que sé que han estado haciendo y siguen haciendo de cara al próximo 28 y 29 de septiembre, que aquí en Ceuta tendremos el Foro Económico Español y el cual, por relacionarlo también con la importancia que tiene en cuanto al turismo, creo que va a ser un foco de los más importantes, si no el más importante de los últimos años, en cuanto a la imagen que se pueda tener de la ciudad. Es decir, el impacto que estas jornadas tendrán la semana que viene, yo creo que rebasará no solamente el ámbito nacional, sino también el ámbito incluso internacional, gala de ello de los ponentes y personalidades que van a estar en Ceuta durante esos tres días. Sin más, doy paso al presidente de la Guardia de Comercio, a Karim, al objeto de que, bueno, también detalle la actividad. Gracias. Muchísimas gracias, consejero. Gracias por vuestra asistencia y muchísimas gracias al consejero de Turismo y de Fomento por la oportunidad que nos da continuamente todos los años que llevamos trabajando con él y en especial este año, porque volvemos a recuperar cosas que antes no teníamos. Llevamos dos años sin la noche en blanco, vamos a poder recuperarla. Eso es de agradecer, es una enhorabuena para todos y, sobre todo, para intentar dar un poquito de optimismo a este comercio que tanto está sufriendo, que tanto queremos y que tanto debemos en esta ciudad. Aprovecho el momento para darle reconocimiento a nuestro amigo Nicola, que es el que nos apoya como comerciante en la Cámara de Comercio, como vocal, para reconocerle todo ese trabajo que está haciendo, para reconocer a todos los comerciantes que día a día siguen abriendo esas puertas pese a los pocos clientes que están entrando, pese al desastre de ventas que estamos teniendo en los últimos años. Creo que esto es una bocanada de aire fresco, creo que es una oportunidad que debemos de aprovechar. Creo que la Semana del Comercio este año tiene que ser más festejada que ningún otro año y, en ese sentido, creo que vamos a celebrarlo con todo el mundo en Ceuta, con nuestros clientes de toda la vida, pudiendo celebrar de una manera más contenida, sin lugar a dudas, porque seguimos sufriendo la pandemia, pero con las mismas ganas y con la convicción total de que será un éxito. Sabemos que el día de viernes 1 de octubre culmina esto con la noche en blanco. Debido a los horarios, se me había planteado incluso que lo llamásemos de otra manera, porque no iba a ser noche en blanco, porque empezaba a las 18 horas y acababa a las 22. Pero yo creo que se merece nuestro comercio, nuestra ciudad, volverlo a llamar noche en blanco con independencia del horario que tengamos, podamos disfrutarlo y podamos comprar y ser más fieles a nuestras tiendas que nunca. Animo a todos los caballos que estoy convencido que saben que es absolutamente imperiosa la necesidad que tienen los comercios por que ellos vayan, asistan y disfruten de esta fiesta. Y bueno, encima vamos a también dar un poquito de color a ese foro, porque empezamos la noche, empezamos la semana del comercio justo el día previo al foro. Con lo cual creo que vamos a dar una imagen, la imagen de nuestra Ceuta, la imagen real que es una Ceuta activa con todo el mundo en la calle, todo el mundo consumiendo y todo el mundo disfrutando de nuestra ciudad. Muchísimas gracias, insisto, sobre todo un reconocimiento enorme a nuestros comerciantes que siguen luchando día a día y espero que en breve nuestro gobierno dé buenas noticias, estoy convencido que mañana vamos a presentar una iniciativa que se va a aceptar y que además creo que les va a ayudar muchísimo en esta futura campaña de aquí a navidades. Vuelvo a insistir, Nicola, gracias por tu gran trabajo. Bueno, por mi parte simplemente agradecer un poco a todos los trabajadores de la Cámara de Comercio que junto, sobre todo a Joaquín, con el cual trabajamos muchísimo en estos eventos que son fundamentales. Y agradecer sobre todo también la ciudad y la Consejería de Turismo en este caso, y la ciudad en general, porque durante este año y medio de crisis profunda que ha pasado a Ceuta, casi dos, hemos trabajado juntos muchísimo y esto yo creo que ha dado unos resultados, que cuando todos vamos a una y todos vamos por el bien de la ciudad, es fundamental para conseguir algo. Desde la Cámara creemos muchísimo en esta iniciativa, en todo lo que es el evento que organizamos y que intentamos hacer para que el comercio siga siendo posible en esta ciudad y la inversión privada, porque en este momento, de verdad, la inversión privada y el comercio está en riesgo en esta ciudad. Es muy difícil toda la mañana abrir la puerta de una tienda, la puerta de un gimnasio, la puerta de un bar, de un hotel o de un restaurante, porque es complicado. Este año, todavía más del año pasado, porque año pasado, con la historia de la pandemia, por lo menos la población ceutí no ha salido desde Ceuta. Este año, a pesar de que nadie ha venido a Ceuta, o poco han venido a Ceuta, los ceutí han salido muchísimo más a la península durante el periodo de verano. Entonces, son dos meses y medio, o más o menos, que el comercio está, de verdad, en una crisis profunda, profunda, profunda. Entonces, agradecer el hecho, que se entienda, que nos pregunten, que tengamos una relación tan estrecha que permite que quien está al mando de esta ciudad se entere y nos apoye en muchas iniciativas como la que hemos tenido, a pesar de los baibonos, ya en dos ocasiones, que ya están previstas también para la próxima Navidad, y iniciativas como esta, que yo creo que son fundamentales en este periodo, no solo para reactivar la compra, sino para dar un senso de alegría a la ciudad, porque para la ciudad parece apagada, parece totalmente apagada. Tú ves, hay una, no sé, hay días que parece que no hay nadie por Ceuta. Entonces, yo creo que estas iniciativas son fundamentales. Agradecer otra vez a la Consejería de Turismo, a Karim como presidente de la Cámara, a Joaquín como secretario, a todos los que están trabajando, porque para organizar una cosa así es de verdad muy complicado y hay muchísimas cosas detrás que hay que organizar. Nada más. Muchas gracias. Pues si me permitís voy a detallaros un poquito cómo va a funcionar esta semana del comercio. Bueno, durante el primer día, el lunes, vamos a aprovechar para colocar todos los carteles y homenajear a todas las empresas y agradecer al comercio de Ceuta todo lo que hace por nuestro colectivo. Luego, el miércoles, vamos a hacer varios desfiles. Vamos a hacer un desfile infantil a las 18.30, en el que aparecerá el ropero de Nicoleta, bebés Naira, Club Bebé y Meca de Niños. Muchísimas gracias a todos ellos. Lo hacemos en la Plaza Neso Mandela, debido a las necesidades que nos ha establecido la Consejería de Sanidad, debido a las restricciones de COVID. El jueves, día 30 de septiembre, tendremos la Pasarela de Moda, que es el desfile casual, en la que participarán Adama, Top Queen, Dewey y Solvisión. Y el jueves 30 de septiembre habrá un sorteo, habrá dos premios, para gastar acompañados de un personal shopper entre todos los asistentes de los desfiles. El viernes, día 1 de octubre, tendremos, obviamente, de 10 a 2, otra vez, el personal shopper. Y de 18 a 22, el viernes blanco, la noche en blanco. La que yo insisto, llamarla de la misma manera que hemos llamado. También habrá un concurso de fotografía el viernes blanco, que se hará un concurso en redes sociales, y los usuarios subirán una foto con la compra realizada a sus redes sociales, etiquetando a la Cámara de Comercio, y al ganador que más gustas reciba, recibirá un regalo. En fin, bueno, simplemente insisto en el absoluto agradecimiento a la Consejería de Turismo, por seguir confiando en nosotros, a los comerciantes por seguir abriendo las puertas y siendo parte de nuestras vidas, y bueno, a todos los teutíes, porque estoy convencido que estarán a la altura de cuidar este comercio que tanto necesitamos. Muchas gracias. Sí, respecto a la Semana del Comercio, normalmente suele venir acompañada de descuentos y de iniciativas de ese tipo. La noche en blanco también suele venir acompañada de ese tipo de iniciativas. No sé si hay previsto algo en esta ocasión para los clientes que salgan a comprar a lo largo de esos días. Gracias. Pues gracias. La verdad es que me emociona tanto poder recuperar la noche en blanco porque se me ha olvidado contar que efectivamente continúan todos los descuentos, todas las sorpresas y todas las animaciones que solíamos tener. Con un poquito de restricción, pero bueno, estamos convencidos también que habrá un poquito de comprensión por parte de Sanidad y sin generar aglomeraciones y manteniendo las distancias y todo lo que se requiere en estos momentos, disfrutaremos de una noche en blanco llena de descuentos y de sorpresas. Muchísimas gracias. Gracias.